Muy buenas gente, aquí Gino. Hoy os traigo otra reflexión. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer reflexiones, ya que me pongo a pensar y cuando me pongo a pensar, malo. Y me gusta ir comentando temas interesantes que se me vayan pasando por la cabeza, aquí en plan colegueo, poniendo nuestras ideas en común y hablando de buen rollo. Y esta semanita he estado pensando. He estado pensando con relación a los juegos que han ido saliendo este año y que faltan todavía por salir. Me he puesto a pensar en esto. Os voy a decir una serie de títulos. A ver si vosotros le encontráis algo en común. Fallout 4, Uncharted 4, The Witcher 3, Mass Effect 4, Gears of War 4, Dark Souls 3, Final Fantasy 15, FIFA 16, NBA Live 16, NBA 2K 16, Madden 16. Este tipo de títulos. ¿Qué tienen en común? Que ninguno de ellos es nuevo. Todos son sagas de videojuegos, ¿no? Y es lo que quiero hoy hablar un poquitín de esto. La falta de ideas en las desarrolladoras de videojuegos hoy en día. Vamos a comentar un poquito esto porque creo que puede ser muy interesante. Vamos a meternos en materia, señores. Vamos allá. ¿Qué tienen en común? Algunos han ido saliendo a lo largo de este año y otros saldrán a lo largo del año 2016. Pero en todos nos salta a la vista que ninguno de ellos es una franquicia nueva. Ninguno de ellos es una IP, una propiedad intelectual nueva. Todos son sagas, con renombre algunas de ellas ya, pero que ya hemos visto en los últimos años. O sea, que muchas de ellas ya tienen unos cuantos años, ¿vale? Pero seguimos viendo parte tras parte y trozo tras trozo. Como pasa también, por ejemplo, con Goose of War y todo este tipo de juegos. Solo he querido nombrar unos cuantos para meteros en el tema. Pero hoy en día estamos viendo mogollón de estas prácticas. Como por ejemplo Fallout también y todo este tipo de juegos, ya sabéis. Todos son parte 4, parte 5, parte 3, parte 6, parte 12, parte 15. Pero en realidad, hoy en día, hay muy, 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 muy poquita cantidad de juegos que sean nuevos. O sea, que se hayan creado ahora mismo. Ya que todo lo que nos encontramos son franquicias o juegos de sagas en diferentes partes. Ejemplos, Rainbow Six, el nuevo Rainbow Six que va a salir. Rainbow Six ya tiene más de 10 años la saga. ¿Qué más tenemos? Splinter Cell, Splinter Cell otro tanto. Star Wars Battlefront. En Star Wars Battlefront ya es el tercero, el tercer Battlefront. Ya hemos tenido otros dos juegos anteriores de Star Wars Battlefront. Entonces, claro, me asalta la duda. ¿Hoy en día las desarrolladoras de videojuegos se han quedado sin ideas? ¿Vosotros pensáis que hoy en día se siguen haciendo juegos de sagas porque venden mejor? ¿Por qué hay menor riesgo de pérdida de beneficios en estos nuevos capítulos de sagas o porque no hay ideas? Yo creo que es un cúmulo... Dejádmelo por los comentarios, sabéis que me gusta siempre leer y que participéis. Yo creo personalmente que es un cúmulo de todo. Que hoy en día el nivel de ideas de las desarrolladoras ha caído en picado y no saben qué hacer. Con que buscan hoy en día el máximo beneficio con el menor coste posible, ¿no? Mientras más barato les salga de producir un videojuego y más beneficios obtenga, mucho mejor, ¿no? Creo que es una mezcla de todo. Igual que también es más fácil apuntarse a una saga que ya conozca a la gente, que ya haya vendido, que crear una nueva que no sepas muy bien cómo va a relacionar a la gente, que haya que vender mucho mejor el producto porque es algo nuevo, es algo innovador en muchos aspectos. Bueno, podríamos decir algo nuevo, ¿no? Y creo que este riesgo hoy en día comercial no les merece la pena a las desarrolladoras. O no quieren correr estos riesgos como había antaño o este tipo de tácticas no comerciales. En estos últimos años, en la parte que más ideas frescas y que más innovación estamos viendo dentro del mundo de los videojuegos, son con las empresas, con las desarrolladoras de juegos indie, de juegos independientes. Juegos con un presupuesto muchísimo más bajo, obviamente, que los grandes títulos de hoy en día. Pero que tienen mejores ideas, muchos de estos juegos, que triples A, o sea, son más frescos, son más innovadores, hay cariño puesto en ellos. Aunque ya me lo habréis oído decir muchísimas veces, que a mí personalmente no me gustan los juegos indie, puesto que me parece que tienen un contenido muy corto, que hoy en día, estamos en pleno 2015, ya prácticamente 2016. Y, coño, con la tecnología que hay hoy en día, muchos de estos juegos indie considero que técnicamente es que, vamos, ni hace 20 años salían tan desfasados, ¿no? Por eso mismo a mí, personalmente, no me agradan mucho los indies. Sí he jugado bastantes, me han gustado y demás, pero no es mi tipo de juego ni mi género favorito. Pero también hay que reconocer que, aunque a mí no me guste, una cosa son los gustos y otra cosa es reconocer la calidad y demás, ¿no? Aunque a mí estos juegos no me gusten, que lo he dicho muchas veces, hay que reconocer que muchos de ellos tienen buenas ideas y están bien plasmadas. Y hoy en día es algo que está acusando bastante la industria de los videojuegos. Aparte de todas estas sagas que he nombrao antes, no quiere decir que sean malas, ¿vale? Muchos de estos juegos que he nombrado ya han salido y son cojonudos. Una cosa no tiene que ver con la otra. En lo que me estoy refiriendo y lo que estoy queriendo hablar es de la falta de ideas, ¿no? De la falta de frescura hoy en día. En los últimos años creo que solo he probado uno o dos videojuegos que de verdad me hayan sorprendido y que haya dicho ¡Wow! Esto es nuevo, esto no se había hecho hasta ahora. Uno de ellos corre a cargo de Platinum Games, ya sabéis, empresa especializada en juegos hack and slash. Bueno, pues es para Wii U, se llama The Wonderful 101. Y cuando salió nadie daba un duro por él. Todo el juego va con colores muy vivos, en plan muñequitos pequeños, caricaturas. Y nadie hubiese dado un duro por él, ¿vale? Y un mes antes de que saliese el juego a la venta pusieron una demo en la tienda virtual de Wii U. La cual me descargué y lo probé. Y fue, o sea, un shock para mí. Y para muchísima gente también, porque no nos esperábamos esa calidad, ¿no? Era innovación pura y dura. Es uno de los juegos que más me ha sorprendido en los últimos años en cuanto a frescura, ¿no? Ideas frescas. Cosas que no se hayan visto hasta ahora. Puesto que en ese juego podíamos incluso hacer los ataques con la pantalla táctil de la Wii U. O sea, creo que estaba muy bien llevado. Y hoy en día es que de este tipo ves muy poquitos juegos. ¿Por qué? Porque son difíciles de vender, digamos, ¿no? Porque son muy arriesgados. No sabes cómo va a reaccionar el público, la gente que te lo vaya a comprar. Entonces muchas empresas no quieren correr esos riesgos. Y van a lo seguro. Pero tan a lo seguro que incluso hoy en día, es más, estamos viendo claros ejemplos como Rainbow Six, Star Wars Battlefront, Call of Duty en pasada generación y demás. Que ya no te sacan ni campañas en los videojuegos. Puesto que, ¿por qué? Porque hay que pensarla. Las campañas no aparecen de la noche a la mañana. Para hacer una campaña tienes que tener a unos guionistas. Y tienen que ser un poquito decentes, ¿no? Para no repetir otra vez historias que ya se hayan visto en los videojuegos. Luego tienes que traducirla. Luego tienes que publicitarla. Tienes que montarla. Es un coste, ¿vale? Es un coste que hoy en día muchas empresas no están dispuestas a asumir. Entonces quitan, quitan los modo historia y te venden videojuegos solo con multijugador. ¿Para qué? Para tener que pensar en la menor cantidad posible en ese juego, ¿no? Porque el tiempo que requiere pensar en cosas nuevas es dinero. El tiempo es dinero, señores, en la industria de los videojuegos y prácticamente en todo el mundo. Entonces hoy en día podemos ver que buscan el menor tiempo posible para hacer un videojuego y sacarlo lo más rápido que puedan, ¿no? Tenemos ejemplos hoy en día de sagas anuales, como se han convertido, por ejemplo, Far Cry. Hace poco ha salido, ha anunciado ya esta semanita pasada, que ya os lo he dicho esta semana, el nuevo Far Cry Primals. O también pasa con Assassin's Creed, o también pasa con los juegos de fútbol, de baloncesto, de deportes en general. En muchas de estas sagas se han convertido en sagas anuales. Y podemos ver un desgaste, yo creo que obvio, ¿no? Un desgaste muy, muy bestia en los juegos, en cuanto a las historias, en cuanto a la frescura. Vemos que son copias, copias constantes. Es el mismo juego una y otra vez, pero cambiando dos cositas pequeñas. Por tanto, considero que la idea, la frescura, el pensar en cosas nuevas, se ha perdido por completo en la industria de los videojuegos. Y creo que solo queda en un pequeño porcentaje, ahora mismo, en el mundo de los videojuegos indie, que obviamente no es para todo el mundo. No sé, señores, cómo va a continuar la industria de los videojuegos, pero a mí estas cosas me duelen, de verdad. No sé, yo, por ejemplo, si hiciese un videojuego, preferiría ganar un poquito menos, sacar menos beneficios, pero currarme un juego que de verdad yo estuviese orgulloso de él. Puesto que hoy en día parece que todo viene a traducirse en dinero, cuanto más dinero, mejor, ¿no? Una cosa es tener una empresa que obviamente quiere ganar dinero, ¿no? Pero intentar ganar el máximo posible con la menor calidad, que es lo que se ve hoy en día. Y a mí eso no me mola, prefiero ganar menos y estar a gusto conmigo mismo y ofrecer un producto que tenga una calidad decente y que sea algo interesante, ¿no? Puesto que para copias constantes año tras año ya tenemos mogollón de juegos. No sé qué os parecerá a vosotros esto que acabo de comentar, pero me gusta comentar estas cosillas con vosotros, que me las respondáis en los comentarios. ¿Creéis que hoy en día en la empresa de videojuegos ya hay muy poquitas ideas frescas para nuevas sagas, para nuevos juegos? ¿Por qué creéis que se hace constantemente partes 4, 5, 6, 7, 8 de los mismos videojuegos y no se apuesta por nuevas franquicias? Dejadme estas cositas por los comentarios porque ya sabéis que me gusta hablarlo con vosotros. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda esta reflexión aquí hablando en colegueo y nos vemos en el siguiente vídeo, señores. Espero que os haya gustado. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Suscríbete al canal!